Lo puntual de este tema es que no era un tema de competencia municipal, es decir, que no tenía efectos jurídicos, netamente era un tema de efectos políticos, básicamente una declaración del cuerpo sobre la situación jurídica de los docentes. Por supuesto que los docentes que se sientan agraviados por cualquier decreto tienen las instancias administrativas dentro del Ministerio de Educación, dentro del gobierno de la provincia de Jujuy y las instancias judiciales si consideran que de alguna manera se vulneran sus derechos, pero en este caso era una cuestión de estricto carácter político que necesitaba dos tercios para ser tratados porque no tiene Estado parlamentario y bueno, en ese sentido no se logró los números necesarios, no pudieron avanzar con el tratamiento de esta iniciativa, pero yo particularmente quiero celebrar en principio el inicio de las clases en el ámbito de nuestra provincia, de nuestra ciudad, la presencialidad es fundamental y que todos los docentes poniendo ganas, poniendo el alma, están hoy al frente de los grados buscando justamente eso que es fundamental para todos, que es que nuestros hijos, los niños de la ciudad, de los pueblos, del interior, se eduquen y puedan llevar adelante sus distintas carreras educativas. Sí, así es, por lo que eran los concejales presentes nosotros en su momento, si contábamos con eso, para poder hacer la aprobación o mostrarle a los docentes que también este Consejo Liberante piense en esos vecinos, que no dejan de ser, como yo lo dije en sesión, nuestros hermanos, nuestras hermanas, que también trabajan dentro del Ministerio de Educación. ¿Qué va a pasar ahora con el Consejo Liberante en la actividad, teniendo en cuenta que esta es una extraordinaria y ustedes tienen también que ver los temas que están pasando en la ciudad? Por eso era una cuestión de que más allá que nosotros comenzamos las ordinarias en abril, creo que hay una cuestión de iniciativa que nosotros no podíamos dejar de lado, es la situación que está viviendo la educación y por eso nos hicimos eco, para poder decirle a esos vecinos docentes de que estamos con ellos y de que en su momento la lucha que ellos vienen realizando la vamos a seguir apoyando durante lo que necesiten de este año. Nosotros impulsamos junto con el Bloque del Justiciarismo una minuta de declaración y bueno, esta sesión es extraordinaria porque nos parece algo fundamental que está haciendo a la vida de miles de trabajadores en la provincia, bueno, acá en San Salvador del Jujuy y a toda la comunidad educativa, a los estudiantes, a los padres y medidas que tienen que ser para garantizar que sea una vuelta realmente segura a clase.